Hola Ronaldo, buenas tardes, un gusto saludarte. Buenas tardes. Preguntarte, ¿cuál es tu opinión, obviamente todos sabemos el recorrido de Javier Aguirre, sumado a la plantilla que tiene Monterrey, cuál es tu opinión de Javier Aguirre como estratega y lo que puede hacer con un plantel como el de Rayados? Bueno, la verdad es que el profe Javier Aguirre es un técnico de mucho recorrido, que siempre había estado dirigiendo en Europa, a la selección nacional y bueno, creo que llegó a un gran equipo como lo es Rayados y bueno, creo que tiene muchas cosas por enseñarles al grupo ya que trabajó siempre en Europa y bueno, creo que es un DT de mucha jerarquía. Gracias Carlos, saludos Ronaldo. Luis Jiménez del grupo Multimedios, ¿cómo se están preparando, cómo se prepararon para enfrentar a una de las ofensivas más complicadas del fútbol mexicano? Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que nosotros estamos trabajando en lo que siempre trabajamos y bueno, enfocados en el partido del fin de semana y competirles de tú a tú a rayado porque así como son una gran ofensiva, nosotros somos una de las mejores defensivas del torneo y bueno, creo que eso también nos motiva y nos ayuda a seguir creyendo en nosotros y que creo que le podemos competir de tú a tú al que sea. Gracias Carlos, buenas tardes para todos. Ronaldo, en ese mismo sentido, tú como joven, como canterano de este equipo santista, ¿te motivan enfrentar a este tipo de jugadores de esta largadura de esa delantera de Monterrey para demostrar como joven que estás a la altura de poderes de, ¿cómo se llama? ¿Qué tienes ese nivel más allá de la jerarquía que tienen estos jugadores? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que sí es motivante enfrentar a este tipo de rivales, ¿no? Ya que creo que te hace ver de lo que estás hecho y bueno, de la preparación que uno tiene día a día. a ver qué es lo que uno muestra el fin de semana, ¿no? Como te digo, te motiva y bueno, te hace trabajar más para estar preparado cuando te toca enfrentar a este tipo de jugadores, ¿no? Pero bueno, como te digo, uno siempre está preparado para lo que sea y para eso se trabaja en la semana, ¿no? Para el fin de semana estar al 100 y aportar ahí en la cancha. Una más solita. Ronaldo, cuando llegaste a la comarca, seguramente había quizá uno o dos jugadores lesionados. Hoy son bastantes y muy importantes para este plantel y entramos, estamos entrando en una parte del torneo en donde se empiezan a ser más grandes las distancias, ¿no? Empiezan a pesar ciertos puntos que se dejan ir. ¿Consideras que les hace falta, estos jugadores les hacen falta dentro del terreno de juego o a la banda de buscar más opciones? Sí, la verdad es que, como bien nos dices, no sé, lastimosamente tenemos fuera jugadores importantes, muy importantes del club. Y claro, claro que sí se echan de menos, ¿no? Porque son jugadores de jerarquía al frente y que hacen jugar al equipo de otra forma. Pero bueno, creo que los que estamos acá también tenemos la capacidad para sacar a flote esto, ¿no? Gracias. Gracias. Hoy ustedes en casa han sido muy fuertes, han jugado por el fútbol, pero es importante sacar este triunfo en casa de Monterrey, más allá porque Monterrey tiene un partido menos y ustedes no es alejarse de ese pelotón que ahorita están en la parte alta de la tabla. ¿Es importante hacer valer la localidad y sacar esos tres puntos en casa, independientemente de un rival que es Rayado? Sí, claro. La verdad es que, como lo dices, creo que es muy importante ganar aquí en casa y bueno, creo que aquí en casa somos muy fuertes y siempre tratamos de jugar bien al fútbol, ¿no? Y bueno, esperemos que este fin de semana no sea la excepción y salir adelante el fin de semana y sacar el triunfo. Bueno, como lo dices, ¿no? Creo que, bueno, nunca había jugado ahí de lateral, pero bueno, pues, no empezaste tu carrera en la posición que estás jugando de lateral izquierdo. Me gustaría saber si ya tienes, me imagino, un análisis de estos cinco partidos, ¿cómo te has sentido en esta posición? Y si puedes explotar más de la misma. Bueno, como lo dices, ¿no? Creo que, bueno, nunca había jugado ahí de lateral, por izquierda, pero bueno, creo que uno trabaja día a día para lo que el profe quiere que uno haga y bueno, creo que, creo que no lo, al parecer no lo he hecho mal, ¿no? Estamos ahí ubicados entre una de las mejores defensivas del torneo, pero bueno, hay muchas cosas por mejorar siempre, ¿no? Siempre hay que mejorar para ser mejor día con día y para eso se trabaja, para eso se entrena todos los días. Eso no tengo su presencia. Gracias. 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 Gracias.